Gracias. Hechos capítulo 9, vamos a estar en el 15 para la gloria al Señor. Vamos a tocar un tema, mi hermano, muy avanzado. Y aquí la iglesia se va a levantar porque vamos a ir bajo la palabra del Señor. Amén. Yo voy a estar en el 9.15 y cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios, me dice amén. Cuando lo encuentre, se pone en pie en referencia a la palabra. Ahora, quiero felicitar a los hermanos que anoche se reconciliaron, que aceptaron al Señor. Aquí veo, algunos, levánteme la mano, los que aceptaron anoche. Allá está. Vamos a ver a alguien más que les detectó anoche. No, ya nos quedaron 10. Allá está otro. Levánteme alguien. Allá está otro. Allá está. Ah, hombre, si hay gente aquí. Yo creo que bueno, amén. Aceptaron 11 personas el día y el día de anoche. Vamos a la palabra, dice, así honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 9.15, dice la palabra, así como está escrita, dice, el Señor le dijo, ve porque es turmento, escogido me eres, para llevar, ¿en qué es mi nombre? ¿En qué? En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Léame usted mismo el capítulo 16, dice, porque yo te mostraré cuánto es necesario padecer por mí. Si no varioramos, ponemos la palabra en las manos del Señor Padre, te doy la gracia. En el nombre de Jesús, te doy ahora a ti la ombra, la gloria, la alabanza. Abra a tu pueblo, Dios mío. Úsame como el tormento tuyo, Dios mío. Espero que tu palabra no va a ser, Señor, golpeada. la gente que está en este lugar el amigo va a ser restaurado aquel que está caído va a ser levantado Dios mío amado salabajai salabajai calabazoa habla tu cuerpo Dios mío escucha Dios mío en el nombre poderoso de Jesús y la sangre de Cristo yo cumbre este lugar y reprendo si hay demorios aquí fuera en este lugar y declaro predicar tu palabra con actualidad con de nuevo Dios mío gracias señores amén y amén salúdete y dígale Dios te bendiga siéntate de la palma al señor mi hermano dígale preparémonos dígale preparémonos amén hermano cuando desde un pólpito me siento responsable de predicar esta palabra el apóstol Pablo mi hermano era un hombre perseguidor de la iglesia primitiva en aquel tiempo él llevaba una carta dice la biblia de la sinagoa para apresar a los que se llamaban cristian pues ya me dio la toalla el señor ahora que bueno temprano me dio la toalla Pablo siendo un fariseo de fariseo siendo un contrario a lo que es a lo que era a los conocimientos de la palabra de quien era Dios el apóstol Pablo lo escoge el señor y el primer paso que hace es que lo manda a tres ayunos si usted ha leído la biblia me va a entender si no se va a quedar sanado pero lo mismo Pablo me manda un hombre preparado porque en la iglesia del señor hay toda clase de gente hay gente campesina hay gente que han pasado han pasado en la escuela otros que solo pasaron pero de caminar yo solo pasaba de caminar la orilla casi no estudié de veras pero Dios me ha enseñado entonces el apóstol Pablo mi hermano dice el señor porque el instrumento me he escogido para llevar en presencia de reyes gentiles la iglesia del señor mi hermano nació para hacer la diferencia no importando quien eres tú o quien es usted lo más importante es que usted reconozca su llamado quien a usted lo llamó a mí me llamó un Dios poderoso un Dios que fue hacer la diferencia pero para eso le necesita creer el apóstol Pablo mi hermano cuando él reconoce su llamado él viene y dice que Dios le dice que es un instrumento que es un instrumento podemos decir que es una maraca o un piano no un instrumento para aplicar su palabra amén hermano y venimos mi hermano el apóstol Pablo con toda su teoría humana que tenía porque era preparado no era sanámbulo era un hombre muy preparado tenemos a Moisés era un hombre preparado tenemos mi hermano al doctor Lucas bajo las Biblias era un doctor amén y así tendemos también al genio del pescador que era Pedro que se ganó tres mil y al segundo se ganó lo que el pastor decía cinco mil y quedaban ocho mil que setenta personas ya para pelear la buena batalla Cristo se va en las nubes dice y me van a ver descender las nubes y verán al hijo del hombre dice el Señor pero también le voy a mandar el consolador el Espíritu que el Dios siempre lo tiene siempre lo cuida la iglesia nunca ha estado desamparada quien ha estado desamparado es el Satanás porque no tiene ni refugio no tiene casa mas usted y yo tenemos un Dios de poder bajo el pie bajo un vientre de una mujer que nació Jesús de María y lo hizo libre a nosotros ¿estamos? entonces nosotros tenemos que entender mi hermano que usted y yo fuimos nacidos fuimos llamados a no ser cola la iglesia lo que el pastor decía donde está el pastor que estaba levátenme la mano creo que está amén la iglesia del Señor fue llamada a hacer la diferencia estamos preparados ¿para qué? aún endemodeados estamos preparados para ir a un hospital estamos preparados para ir a una cárcel estamos preparados para pararnos en una calle en una tienda a repartir tratados estamos preparados para ganar la salva pero la iglesia lo queremos el apóstol Pablo si tuvo decidido cuando le dice a la niña ven a la calle 8 porque aquel aquel llamado Pablo del Taz está orando está horrible entonces Pablo lo baja del caballo le hace un tratamiento de aquellos tratamientos a los rebeldes Dios hace tratamientos ¿no? aquel rebelde Dios trata si no quiere usted le da un buen cáncer le mete una buena diabetes y lo deja toda con la cara así toda giradita y después viene la hermanita ahora sí dice ahora sí acepto a Cristo ay señor ahora sí y ahora sí lo recibió bien a su nombre cuantas de la palma ese Dios que amén la iglesia del señor tenemos que entender que usted es grande ¿cuántos somos grandes? levanten la mano somos grandes a la luz de la palabra no a la luz de la palabra vacía del pastor no a la luz de la Biblia usted es grande hombre pero el cristiano así se hace puro mosquito de las mojas que andan ahí volando aquí en Corcarolí así bien chiquito todo pano todo desconsiderado porque las cosas no le salen bien ahí anda así todo pano el hermanito porque le van a quitar el carro porque le van ya porque la mujer pedió una abeja ahí en la casa y no le hizo bueno está callando todo ya la espalda reprendo al diablo en nombre de la iglesia porque parado como la iglesia del señor no que cualquier mujer quita ira ya porque el pastor no me dio la mano no voy a ir a la iglesia dice me he ido mal pobre pastor le dolía las mueras que terrible estaba viviendo así es amén el pastor Pablo mi hermano se para como viernes de Dios y fue uno de los mejores hombres que Dios usó en su época de su 12 llamado se usa a juda y llega a pan y dice arrimado abortivo dice se meten porque juda si no quizás a ver Dios sabe hacer las cosas juda lo vendió por 30 como algunos que están aquí que cuando sienten un pecador fuerte dicen no a él usa el señor usen sanidad pero aquí también hay sanidad y la sanidad es de Cristo porque aquí decimos la palabra señor entonces el turmento escogido mereces tú dígame yo yo también soy el turmento para ti levante la mano derecha yo también soy el turmento de ti señor yo también soy el turmento mira mujer quien mire hermano un pie plato no hay doctor ahí era el diablo en un endemoniado no hay doctor tenemos 700 en el ministerio 769 porque me dejo de me lloro en cargo a anotarlo no para venir a tirarme el taco yo si Dios lo hace no yo entonces Pablo hizo la diferencia de una de las cosas de Pablo tanto fue que él creyó a su llamado yo muero en la Biblia para que sepa que Pablo creyó a su llamado toda la Biblia 20 vámonos a la Biblia allí mismo 20 que dice la palabra del señor quiero 9 20 que dice la Biblia vamos a entrar ahora sí entonces enseguida predicaba Cristo en la sinagoga diciendo que este era el hijo de Dios oiga que terrible enseguida él entendió que al tirarlo Pablo se retiró del caballo al llamado Jesús él entendió su llamado él no estuvo ahí hoy voy a empezar a predicar hasta que vaya al instituto bíblico ah es que tengo que tener doctrina yo resprendo al diablo hermano la iglesia ya desde el momento que recibió a Cristo ya está preparada ya que unió el Señor ya te vienes preguntando cuál es el problema tenemos que entrar el llamo ahí pasó aquí mamá ahí salabajada ahí está dormido la iglesia y las almas allá perdidas y el aguacate como digo yo también estaba comiendo todo nada ni al primo visita enseguida ¿saben qué es enseguida? al instante ese no fue el instituto aleluya ese no se preparó pastores rápido en el 20 o sea que Pablo me tiró el caballo me llamó en el 15 ahora dice y enseguida predica Cristo que es hijo de Dios usted lo hace usted y yo nosotros estamos dormidos pero dígale diablo esta noche es la noche que me toma autoridad esta noche voy a estar ganado que voy a hacer la salva voy a hacer la diferencia esta vida terminada que el día ha tenido dígale reglare llevarte la pala y reciba oba saba sienta la oba sabay macadalaimo no pero usted espera 5 años 6 para ir a predicar cuantas almas perdidas por usted quiero dar vergüenza a la iglesia decir Dios quiere ayudar a usted de todo pero ¿está? yo conformito se lo puede decir usted tienen crecimiento porque tengo una palabra para esta iglesia local le digo al Señor bueno si quieren escuchar y para los que tienen oído que oigan lo que la Biblia lo que el Espíritu dice a la iglesia que es para usted porque cuando tienen oído levanten la mano y entonces hagan así es para mí digan es mío esta cosa es mío es personal Señor gracias digan amén hermano enseguida Pablo comienza a predicar su llamado lo entendió así a la Biblia ya Dios te habló que te ha trajido a la Biblia aquí hubo que le hubo una noche que quería que comiera toda la Biblia está por aquí cométela amén 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 gloria la gente Dios le habla y es anámbulo Dios le habla la siguiente vez espera la cuarta vez espera la sexta vez hasta que estemos a fritar ahí todo arruinado yo no creo que sos cristiano el cristiano tiene que oír la voz de Dios el cristiano tiene que oír la voz de Dios ya se le dio a Dios así es la voz de Dios a su nombre papá enseguida venga para acá oye el fariseo de fariseo ahora me pongo los guantes que quiere el diablo conmigo enseguida le zampó el evangelio gracias ahora los cristianos de ahora mi hermano vienen y se convierten y pasan todos sentados en la silla ¿sabes de qué? hay gente que tienen tres años y no se casan de caras de qué de formicarios tienen tres años tienen cuatro años vienen y pasan el otro año y no todavía pues si no estás preparado ya estás en el mundo pero la gente que ya se decidió a servirle a Dios si no se ha casado se casa si anda todo chueco se para y dice diablo a mí no me dejo un jueguito ¿sabes qué? me voy a poder volar que parece el diablo que me llamó y alguien que me llamó se llama Jesús diablo que me dio a tu perro con todo este maestro ahora si va con todo lo de arriba pues aleluya entonces hermanos enseguida Pablo predicaba el evangelio él entendió y él era que estaba a su lado su llamada porque él entendió su llamada pero nosotros no lo entendemos a nosotros le pasa a una cosa le pasa a la otra le pasa a la otra le pasa a la tercera le pasa a la cuarta y le pasa a la cuarta y la quinta y lleva a la sexta y siempre hay y cuando le está cayendo que el pobre pastor le costó a estar a medianoche despelándose para traer el mensaje lo que hace el pobre el pobre pastor trae la buena palabra y usted es bravo y nunca cambia pues los que no cambian por esta palabra de Dios te va a llevar el diablo en el último día tu nombre no va a estar escrito en la vida y te va a llevar el diablo a su nombre le viene la gloria a Dios porque Dios va a levantar hombres no solo como yo muchos va a levantar a proclamar esta palabra a decir la verdad pueblo lindo del Señor porque usted no puede ser pisoteado usted quien lo compró no fue el pastor quien lo compró fue Jesús hay gente nacida de nuevo bueno y el Pablo le dice miren seguida predicaba que dice diciendo que este era el hijo de Dios pero en el 21 dice y todos los que le oían estaban atónitos y decían no es este el que el que asolaba a Jerusalén y los que invocaban este nombre y que dice y esto vino acá para llevarnos para llevarnos presos ante los los principales sacerdotes que terrible yo llama a Pablo y él reconociendo su hombre inútil dice yo sé quien me ha llamado y ahora dicen pero no es este el que 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 estaba siendo confundido gracias hijo cuando Dios llama a un hombre el diablo comienza a confundirse y los regiones de demonios comienzan a huir de las virales es que esta abasoba usted está entendiendo esto fue el problema que a Pablo le pasó que comenzó a confundir la gente decía y no es este aquel que asolaba la iglesia y no es este es que el diablo mi hermano cuando Dios levanta un hombre entiéndate una sola vez es que no va a poder autoridad lo va a meter con su mi poder lo va a meter dominado por la banda siendo la gloria de Dios levante la mano de la escena lo confundió usted no confunde de una mosca y yo los brujos bailan en los pastores los satanitas tiran sangre de la iglesia no ora hacen sacrificio para que los músicos no puedan cantar hacen sacrificio para que el predicador no pueda predicar en Guatemala para la gloria se juntaron 27 brujos y me dijeron pastor loco no predica y me dijo Señor vas a predicar salmo 91 y cuando comienzo salmo 91 comienzo salmo 91 y me dijeron tres para Cristo salen la casa salen 37 y me dijeron cartones nací en las calles que no fuera porque yo iba a morir el que murieron fueron ellos cuando han visto que Dios es un hombre que lo llama no dejar avergonzado hermano por supuesto hombre de Dios no ha terminado que el diablo tenga todo cruzado pues porque Dios pelea por sus fiervos Dios no pelea por justanudos Dios no pelea por gente pagana salmo 91 lo tiene un chorro de gente caerá en 10 mil a tu dieta pero a ti no llegará está hablando de una iglesia comprada por la preciosa sangre de Cristo no está hablando de gente en otro lado ay, ay, ay ay, ay y aquí me está poniendo con el resto una pisa ay, salama ama entonces enseguida predicó y después de predicar ¿qué le pasó? confundió ¿usted confunde? cuando usted denme la Biblia ¿usted no pareja? ¿qué le parece? te reínen hermano hagan algo ustedes dos eran gritores antes hagan algo discuta que no te he vuelto con ella no te vas a reír quiero poner no te pelees otra entonces pero miren después no miran como si estos hermanos miren aquí denme la palabra por favor la palabra después a este unos grandes gritos el hombre con unas cajas de cerveza y los sábados y domingos un saludo de sorra y la gente decía oh y después lo miran con la Biblia y venga para acá levante tu esposa con tu mano yo fui el vecino agarro vamos para la iglesia los dos de la mano y no eran los que bebían cerveza y no era la primera vez que estaba bailando eso le pasó al diablo eso le pasa a los que viven a su lado a la gente cristiana que de ver es cristiana el diablo mira cambió a la muchachita esa que estaba enseñando las piernas mira ahora bien bonita anda y dicen que es cristiana pero si la miran los mismos esa vieja va a la iglesia pero no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado dígale que tiene a su lado no te enojes no te enojes no te enojes no te enojes y si no te enojes déle palmas al señor entonces Pablo confundió al mismo mismo diablo me está entendiendo hermano y entonces ve lo que está pasando ahora no hay cambio en las iglesias el pastor llena la iglesia bueno pongamos los G12 y papito ahí dentro la mola el mosco la chiva el ratón y todo en el púlpito aquí y comienzan a hacer gritos satánicos pero que cuesta eso pero un loco que se para con un pastor parado bajo la palabra del señor como sus dos discípulos y lo primero que van a hacer es que no lo quieren que este viejo loco ya se metió a la locura dicen del siglo XXI del siglo XXI pero con la Biblia en la mano a su nombre a su nombre entonces confundió la gente Pablo confundió mi hermano aquel que iba a matar agarrar a los presos ven hermano póngase en pie con la mano atrás usted también usted también usted también con la mano atrás vamos ustedes van presos porque aquí vamos ustedes no pueden estar predicando ustedes ya les han dicho que no predicar para la casa y aquí también en la izquierda para la casa para la mano 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 ¿cuánto te da gloria es el dios? que amado a su nombre y entonces Pablo confundió al mismo infierno entiendan lo dio una buena vez pues cuando un hombre se para con la autoridad de Dios el diablo tiembla cuando el diablo estaba en el estadio San Miguel en Barraza mi hermano hace como tres años el diablo lloraba ahí para todos los días porque caben multitud de gente también predico así como estamos aquí porque el buen predicador predica cuando están dos o tres en mi nombre allí estaré no solamente porque eso no predica en cuatro o tres porque ¿qué es lo que después de llevar? unos cinco dólares eso no va por cinco dólares eso va por ya por unos cinco mil dólares amén y le dije todavía tenía para todos uno retengó al no retengó y le dije a usted ¿te acuerdo? que me duermo a la par de aquellas perritas negras ahí me hubieran quedado es un hombre aleluya gloria a Dios aleluya de aleluya a Dios pues se puede Dios confundió y comenzó Pablo a hacer la diferencia dijeron ahora mi hermano no hay diferencia este mensaje Dios me lo dio allá no lo vine a franear aquí Dios me lo dio los dos mensajes así que no se enojen perciba la palabra amén hermano entonces Dios lo llamó a usted por algo usted cree que yo llamó a Pablo nomás de ser fariseo de fariseo mamá porque el hijo de tormento escogido este loco me va a servir para mi hombre para mi hombre alabanza a usted cree que lo llamó por los dos más por el nombre mujercita te llamó por algo pero levantate ponte en pie ponte en pie todos en pie todos en pie todos en pie sacuda sus pies diga que diablo yo me levanto me levanto me levanto soy macho para publicar las palabras del Señor denle gloria entonces si está aquí denle palma Dios vamos a ver ya vamos de enojado a mi no me importa le ponemos guantes amén amén si hay quien me puede lo damos fuera también nombre es tú aleluya yo las cosas le digo mi hermano que lindo cuando Dios llama a un hombre usted te pide ponte en pie ya no hay milagros en muchas iglesias enseñame a tus pies que Dios va a ir con duda bien ahí está me te llamo no 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 hay que darte ya te lo vi mire ahí está mi sanita para la gloria si el grano ahora libre para la gloria del Señor pero que está pasando ahora porque los milagros no suceden porque ahora mi hermano si ya viene el chico a predicar aquí ni lo usa el Señor nada ya le pide hasta 10 mil dólares el pobre pastor entonces activado no lo tiene el pobre hombre que bárbaro pero Dios dice estos pedazos no los uso yo que él se goza de la gente humilde de los predicadores humildes de cantantes humildes de gente de Dios mi hermano amén cuando estamos contentos como se arrugó en la cara dice el 23 dice así bien dice pero sabro mucho más se forzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo díganle que él tiene a su lado no era cobarde como nosotros porque no era cobarde él había reconocido su llamado él había reconocido que bueno decía y que nos está la muchachita aquella y ahora está en alabanza no era aquel que cantaba la de mi gente verdad y ahora le está cantando a Cristo así es amén cuántos dicen gloria a Dios mi hermano no era aquel que esas de México que le hacen así no sea la quebradita y ahora le está quebrando a Cristo qué lindo cuántos le dan palabras pasión y los hongureños con la subjunta que doblaban toda toda esta cadera ahora adoran aunque lo digan los hongureños con la cumbia si no si no porque el salvador es la cumbia hermano allá usted mire donde nos cargaba en España no queda ahí estamos hermanos que el otro diablo que marito por ahí que dicen que yo ya de esta ya ni cómo se levanta pues yo ya no me levanto dijo una canción y cómo se va a levantar si está todo endemoniado y el nariz se va para el infierno así es entonces Pablo confundió a los judíos y comenzó a hacer la diferencia para que el infierno cuando entendemos el llamado cuando entendemos el llamado sabes que en tu humildad déme la Biblia señor déme la gracias en tu boca nosotros no confundimos nada hermano pasen hermanas párense póngase en pie hermanas párense ahí mire yo soy el pastor patrocola su vida y no le digo Cristo te ama nosotros no abrimos la boca pero Satanás si la abre Satanás está llevando a miles y miles y miles y miles de almas de infierno y nosotros así díganle que tiene a su lado usted está hablando el Señor escucha díganle pero escucha dice la vida que hay que ser hacedores no solamente oídores el hacedor pone en práctica lo que aprende ¿sí o no? no te vayas pastor que tengo un mensaje veniste para acá hombre tengo un mensaje para ti hijo muy lindo vente aquí junto con nosotros no te vayas no te vayas amén hermano nosotros tenemos que aprender a confundir al mismo diario al que te digan que eres religioso al que te digan Cristo te ama perverso Cristo murió no la virgen para el pana no, no, no no te confundas Hebreos 9.27 dice que la manera que está establecido pero hombre que muera una sola vez después del juicio te llevó el diablo si no aparecibes a Cristo amén así es amén aleluya le den palma así es al Señor de la ciudad aquí está mi toallita aleluya amén 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 debemos de luchar de pelear ¿cuántos están dispuestos a eso? levanten la mano y esto para la iglesia para ustedes para mí pero quiero un consejo la reciben hermana levanten la mano que le reviste las hermanas las hermanas levanten la mano le guardan este consejo porque un día yo miro pastores yo pedía contra el diablo en una tienda que estaba la mujer bien pantalonada pero bien afilada usted sabe que eso hasta lisito en pantalones y estaba dando tratado y estaba haciendo el tratado Cristo te ama parece hermano Cristo te ama y murió en la cruz usted sabe que es un descarriado un descarriado sabe la Biblia porque usted ya fue sus 10 años cristiano y le dice tú me estás predicando mira como andas engañando todas esas tantas tantas y me venías así a predicarme que te dé vergüenza arrepentiste y le digo y mire a qué apuesta veo así para tu carrito aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios te ama ha habido tres intentos de odesina de un hijo y no han podido ni nada entonces agarraron el mandeo hermana porque no vayas a predicar y después te va y la requedó hermano yo tuve que ir al carro y ir a ver a repetir perdiendo oraciones me lo consiguió y después al mes la vida bien ahora el mismo tipo ahora si ya cambiaste le digo ahora si ya cambiaste terrible que le salva al Señor gloria a Dios amén 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 yo predicar yo predicar yo predicar yo predicar miren miren hermano si ustedes van a predicar mujeres vayan bien decéntate si no no vayan entonces Pablo confundió lo que Dios dijeron y que no este fue es que yo le digo dame la carta tú eres el gobernador dame la carta ey y venga reclámenme porque yo creo que tan confundido estaba yo digo que bueno te voy a usar para ti yo no voy a ser que tú soldado yo te di esta carta para que tú puedas apresar y amasar a los cristianos y que te está pasando ahora te vuelve me está confundiendo a Israel y que es lo que quieres tú te voy a zampar preso rápido no claro a zampar los presos a Pablo si o no hermano así es pero usted no lo mete en veros ni a la orilla en la cárcel mi hermano porque usted pasa que usted pasa usted no predica hay gente y que le dé vergüenza hay gente mi hermano que es cristiano tiene pena orar la joven tiene pena orar ahora hay un jovencita en la escuela que le dé pena para demostrarle al diablo que ustedes son cristianos cuando les ponen los alimentos díganle Señor gracias por estos alimentos que me ha dado Padre Jesús amado aleluya no se anda cuidando un panano ahí la pobre pobre no dice yo voy a la iglesia pero de pasada dice así y de vergüenza ángel así así relanceado y afectaste no pero ahí voy es que mi mamá me llena le dice entonces yo siempre como aplicador prevengo a la iglesia de que un día Satanás me la vaya a humillar en la calle no me meto el pastor aquí los pastores no nos quedan doctrina pero yo mi deber o un consejo tampoco estoy viendo que cambie esa cosa es de ustedes ¿no? porque aquí está cada pastor tiene que doctrina su iglesia no yo ustedes dos así es amén pero yo estoy mandando no ellos son personales yo soy yo mi ministerio es así y yo voy a aplicar siempre así ellos pueden aplicar como Dios los usa no se me da la gaita de otro porque usted va a venir perdido aleluya a su nombre pero el que cambie es Dios pero a su mejor si esta hermana es mozate si yo voy de una mujer que el Señor me dijo que le hiciera y voy a decirle porque yo soy y no es mal bien para ti y levanta tu mano levanta tu mano ¿sabes qué tiene el Señor? yo tengo tres cosas tres cosas para ti preparadas y estar para quien hay aquí está y ahora tú solítate pero no lo voy a dar aquí solítate ahorita que un mensaje el último te lo hago y son grandes quiero decir que eso es grande y ya me dijo el Señor levanta tu mano te lo voy a decir en el público porque no tenía levanta la mano vas a ir a los hospitales y hoy es mi voz y das un cambio rotundo vas a ir al hospital y con tus ojos dice el Señor vas a ver vas a poner la mano y van a abrir muertos van a abrir los ojos dice el santo pero tenía que estar en el santo porque tenía que estar en el santo porque de pequeñita te tiré la mirada ¿sabes qué es eso? tirada mirada desde este chiquitito ¿quién es tu pastor de ellos? dijo Judas pétate en ayuno ahí hay huevo no te metas de ella la palabra y usted Dios la va a cambiar nada más que a veces los pastores no podemos cambiar de nosotros mismos hermano que a veces quieren cambiar a otro yo no cambio yo te estoy diciendo lo que Dios dice hay cosas que Dios quiere que la mujer haga que el hombre haga pero Pablo y quiero entrar a la Biblia Pablo el llamado de él sabe cuál fue la victoria que él escuchó él escuchó él dijo yo sé quién me ha llamado yo no soy mediocre dijo yo sé quién me ha llamado venganme dice el Señor que tú sabes que él te ha llamado hay que hacer la diferencia en las cosas del Señor pastor levanta tu mano dice el Señor dice el Señor que te has forzado yo no te conozco y has luchado y tenés conocimiento de mis palabras yo quiero que enseñes mi palabra con de nuevo con humildad sinceridad y te voy a dar lo que tú me estás pidiendo que lo entrego dice el Señor que lo entrego dice el Señor que lo entrego y si usted de estos sinvergüenzas que andan en la calle usted le tiembla me va a poder en ti que me va a deportar no lo deporta así es no lo deporta como pastor a mí nunca me han deportado hasta lo ha sacado de allá y ha tapado allá para a un tipo mire pero este es mi vergüenza mire hondureño como ustedes hondureños coger porque está por allá mire tuvo en la iglesia mire y lo sacó Dios hasta de Texas se lo trajo para acá ¿saben qué es Texas? ya pasa para Honduras en la migración a mí me dice dice que tú eres el pastor de este Señor Sergio no sé ni el apellido el servidor digo yes I do what is what is happen yo te paso yes are you the state me no es oficial de mi grecho I what happened I go to the portecho today night of class le dije stop please no lo manda le dije al oficial yo estoy orando por él y era cristiano I pray every day not the guy in northern portecho I can pass mirela hasta los tres días estaba en mirela aleluya cuantos llorales de Dios que era autoridad poder eso sí me senté en tres manos todos tendrán en tres manos y me dicen tu marido y me dice tu marido y me dice tu marido autoridad amén amén hermano cuantos están contentos cuantos quieren que regrese que va a tomar a ver a ver si es cierto a ver si es cierto yo vengo no es problema amén hermano tenemos que hacer algo tiempo de restauración tiempo hermano si usted escucha roja no roja tira que fue renovado católico dicen en una alabanza salva a tu pueblo todo hombre con el permiso pastor que yo le amo a todos ustedes todo hombre que no habla de la venida de Cristo que no habla de que Cristo es Padre Hijo Espíritu Santo es falso el hombre que no le habla de la venida de Cristo a una iglesia y de la sanjidad sin paz sin sanjidad esa es falsa iglesia falso hipócrita es quiere ganar terreno a tener dinero ya no trabajar en la turque no trabajar en la pollera y quiere tener a usted mantenido y en su carro bien dormido a las 12 del día a su nombre vaya gloria ya se le fue el gozo algún a su nombre ya le fue el gozo el gozo el gozo ahora repito lo que dijo Pablo es que yo no vengo a quedar bien con hombres con pastores no mi hermano yo vengo a quedar bien con Cristo por supuesto yo los amo como que no van a decir hombre te amo un abrazo te amo hombre si les amo porque son hombres de Dios te amo te amo hombre ya voy la segunda vez a predicar ahí me amo y en diciembre voy a hacer en diciembre ya desde allá les invito pastor te invito a ti también voy a reunir a los viergos del señor ah pastor no vas a garotear no le voy a dar unos consejos que Dios que Dios escuchen bien no mío que Dios te ha dicho que te diga a los viergos de él si quieren te vuelven a los viergos ¿quieren? a Pablo a México yo les voy a echar entonces Pablo confundió al mismo infierno pero no me quiero estar toda la noche Romano mire mire cuando un hombre llamado Romano uno dieciséis dice Pablo mire lo que dice es terrible aquí está una respuesta del llamado de la puta el padre que dice si lo tiene me lo lee uno que dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree a los ríos primeramente también a los ríos mire lo que dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente también al griego o sea que no hay obsesión de persona el aporte de Pablo ahora él ya había conocido él había reconocido que él ya había entendido venga por acá mi hermano señor te amo señor señor que yo este día me ayudo que me metí porque era grande él lo conocía usted lo conoce cuántos lo conocen aquí levanten la mano cuántos han llorado ante la presencia de Dios porque ya no hay nadie para ya no hay nadie para los altares dice aquel mis palmas hay aleluya mis palmas hay los mexicanos son terribles en la calle los mexicanos les cuesta llegar a Cristo para votar a Guadalupana les cuesta pero cuando llegue acá antes de primo si yo tenía uno solo mira me pedía mil tratados los tres días de los dos mil me decía lástima que el diablo agarró una guatemalteca no como la que está aquí que muere de Dios una guatemalteca guada que se lo tiró al hombro porque como todo el mensaje que caí es que yo tengo un problema hermano donde yo predico si hagas fuego te va a caer un pedacito aleluya te va a llevar un pedacito y no es porque yo no te amo es que Cristo te ama hombre levanta la mano y diga yo recibo yo recibo recibe hermano no se vaya enojado débil tamal a salir de ahí la gente se enoja con las palabras Pablo conoció a Dios y dice porque no me avergüenzo del evangelio venga para acá yo reconocieron y yo te iba a matar a ti él había llorado de la presencia de Dios él sabía quien era creyente algunos cristianos lo conocen cuando todo está bien algunos cristianos dicen aleluya vive mi redentor cuando tiene 10.000 dólares en el banco mi redentor vive y él es todo santo 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 cuando no tenés para celular él me lleva mi alegría todo un celular que le van a cortar así es que terrible el cristiano lo de ahora ¿verdad? que proyección que unción que poder que seguridad y es que cuando me gusta me gusta Pedro pastor me gusta cuando Pedro va y le dice con Pedro y tú a mí no traigo oro ni plata porque lo que tengo te doy la libertad levántate y anda que el pobre paralítico pensaba que le iba a decir ay papito aquí se devuelven las chorreaderas ¿qué es lo que quieres? mira 30 pesos tengo nada si no llevo nada hay Pedro los pobres pastor hermano sí o no hermano andamos terminados así es amén nos damos un dólar sí o no primo dígame pues hay veces yo he deseado hermano algo así y el Dios Jesús tiene poder que actúa en la cruz del Calvario en mi nombre está escrito un dinero sin dinero a Cristo yo le doy a su nombre de las cristianas hermano que todo ya cuando viene la renta una tristeza al final de la renta aquí se está llorando pero eso no es espíritu eso es carne eso es porque te va a sacar las cosas para afuera llore en el espíritu busque el rostro de Dios y vas a ver la gloria de Dios vas a ver sentir la gloria de Dios aleluya y más te voy a dar de otra mano dice el Señor más te voy a dar aleluya aleluya mi alma alaba a Dios a Dios no le costó mucho ya aquí hermano Dios hace algo porque me ama a su nombre levantémoslo iglesia levanta tu mano mujer tus problemas y solución dice el Señor yo soy Dios yo soy Dios de lo imposible aquel pueblo de Israel le dijo Señor cuando le habló a ese quien le dijo ¿qué ves? uno cuesto le dijo y allá como el catorce le da soplo de vida este Dios da soplo de vida hombre ya se dice gloria a Dios que va a dar si puede a su nombre y que mirar le dijo una nube dile que va a llover duro no había llovido es que es terrible ¿verdad? y llega que loco y le decía y nacía pula tiene que va a llover ¿qué? ¿qué? aquí cuando andale hermano que ha llovido y el problema cuando comienza que hay lluvia ¿no? es que cuando Dios es un hombre lo usa mi hermano tenga esa seguridad que cuando Dios levanta a una mujer y levanta a un hombre ¿verdad? no hay nadie ¿sabe qué? aquí nadie te va a detenerme lo que quieras hacer dice el señor nadie te va a detener mahalayra 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 hay veces el pobre pastor y Dios pone el dono sube todavía en Guatacura se encarabado en el culpito cantando y predicando y el buen billete que te va a poner Dios amén hermano ¿no estamos contentos? sí a las seis de la mañana nos vamos aquí con gente amén 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 entonces Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder ¿sabe qué? ya Pablo ya tenía Pablo Pablo no era que era aguacatero de antes que estaba ahí al lado amén 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 pastores agarre el mensaje que es para nosotros también reciba levanten la mano yo recibo amén amén somos del señor tenemos que tener proyectos cambiar las ciudades hacer la diferencia amén porque aquí se lo llamó no es el pequeño ¿eres cristiano o chinameca? ¿ya? ¿ya aceptó? ¿ya ahora? ¿ya ahora? ¿me quiero un poquito? ¿cuántos amigos hay? ¿cuántos amigos hay? levanten la mano los amigos solo dos ¿cuántos amigos hay? levanten la mano los amigos que nunca han recibido al señor levanten la mano Dios te habla ¿sabes qué? vamos a grabar un mensaje fresquito en vivo y en directo ¿sabes qué? Satanás ha querido que vengas a los vitales ha querido derribar tu vida ¿tenés familia? ¿quién es? Satanás ha querido destruir tu vida y no ha morido porque hay oración hay intercesión si no hay no existirás ¡alolio Dios! es el Señor por mi voz sin américa levántate venga Cristo dice levántate y levántate venga Cristo Jesús venga rápido alguien más me levantó la mano por aquí a Cristo rápido a Cristo rápido que van a recibir a alguien y a tu también a Cristo tú no te puedes quedar ahí venga para Cristo pase rápido alguien más alguien más levántame la mano no tengas cuidado de la noche aceptando ¿ok? alguien más rápido usted no tiene que quedarse esta noche en la noche de salvación hay alguien solo levántame la mano aquí hay alguien hijo tú no te puedes quedar esta noche esta noche de poder ser feliz Dios tiene un camino amplio grande para tu vida ¿sabes qué? no te voy a decir lo que Dios me dice que te diga te lo voy a decir ya tú has querido ser feliz y nunca has podido porque Satanás hay tres diardos de diablo que nunca te han dejado un problema y te den buen trabajo levanta ya ya olvides de Dios yo no te estoy ofreciendo un Dios todo arruinadito te estoy ofreciendo un Dios de poder levanta y lo que has querido lo vas a alcanzar aquí en el nombre de la que tú lo vas a alcanzar ya no se ha perdido listo ya no hay más aquí levanten la mano que hay que sentir lo que hay que hacer por ahí no hay alguien solo levantenme la mano usted me dice usted es cristiano unos mil me habían puesto aquí unos cuatro meses gloria Dios mi alma bajaba Dios te puedo dar a ti algo grande en esta noche tú no viniste por casualidad y la meca te felicito por ti amén felicito el mejor paso es recibir a Cristo yo te voy a dar un mensaje que a ti también te va a gustar mucho mi hija a ti también digan tómense la mano tómense la mano repitan esta oración digan Señor Jesús que lo escuche el diablo reconocemos que somos pecadores pero en esta noche te abrimos el corazón recibenos escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando allá se pase lista yo pueda contestar a mi nombre diga ese bien y vamos a orar por ellos padre te doy la cara gracias señor Jesús que lo escuche que lo escuche se puede te doy la cara que lo escuche a ti que lo escuche y y y y Gracias por ver el video.